Música Debido a las lluvias que se presentaron en el país el día de ayer martes 9 de agosto se registraron un total de 52 incidentes concentrados principalmente en la zona sur en los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires en el cantón de Osa se dieron afectaciones en viviendas principalmente por el corapso de los sistemas de alcantarillado y desbordamiento de algunas quebradas además se reportó la afectación en el hospital Tomás Casas por ingreso de agua en algunas instalaciones que no complicó más allá la atención del servicio hospitalario además en el valle central se presentaron problemas en el cantón de Paraíso en la comunidad de Purisil con afectación a seis viviendas y la iglesia católica por lo cual el día de hoy un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias se traslada al sitio para hacer una valoración del sitio principalmente porque es una zona de alta montaña, pendiente y muy susceptible a deslizamientos por lo cual es necesario hacer una valoración pertinente en las laderas aledañas a todas estas comunidades estos eventos de lluvia son muy extremos como los hemos tenido el día de ayer y hace unos días en la comunidad de San Carlos principalmente por eventos extremos que se generan muy rápido y no pueden ser previstos por el Instituto Meteorológico Nacional por las condiciones y características en que se presenta por lo cual la Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado a todas estas zonas que se mantienen muy saturadas todavía por las lluvias de las últimas semanas a permanecer vigilantes principalmente en todas aquellas zonas que históricamente presentan problemas por inundaciones, desbordamientos de alcantarillados, quebradas o que hay laderas inestables que podrían tener algún problema de deslizamiento Música Música